Y las broncas contra los rivales en el campo de juego, puede pasarse, puede entender, pero las broncas entre compañeros son mucho menos usuales. Observe usted este compacto de las broncas entre compañeros, más sonadas del fútbol peruano. Son compañeros, pero no necesariamente amigos. Acaciete y Riojas protagonizaron una bronca que inmediatamente nos empujó al archivo de las más polémicas peleas entre integrantes de un mismo equipo. En el 2009, la disputa de un balón entre Jorge Molina y Roberto Velar encendió los ánimos en la práctica aliancista. La bronca fue de tal magnitud que cuatro personas no los podían separar. De salida el pelado volante, confundió la cabeza del búfalo con un balón y ¡pum! Simplemente despejó. Los cremas también tienen sus perlitas. En el 2012, Rainer Torres y Antonio González se trenzaron a puñetes. Y esta vez tuvieron que intervenir más personas para separarlos. Inclusive el Puma tuvo que interceder para que las aguas vuelvan a su cauce. Calentura del entrenamiento más. Fue cosa del partido nada más. Y estos son calenturas del partido donde todos quieren ganar, todos quieren, nunca dan una plata perdida y ahí quedó todo. Alguna vez los santos dejaron sus hábitos. El colombiano Martín Arzuaga hacía dupla con Pedro García aunque no se soportaban. Esta pelea tuvo dos rounds. Uno en el Grau del Callao y el otro fue internacional contra el Gremio de Brasil por la Libertadores. Otras memorables quedaron en la interna. Fueron peleas de vestuario como se les llama. En este rubro están la de Flavio Maestri con Pancho Pizarro. Y la del Cuto Guadalupe contra Piero Alba que solo nos dejó esto. Yo no me meto con el Cuto.